Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Census y sentí la diferencia. Granqueaba, ¿no?, en el bloque anterior. ¿Y qué pasaría si, por casualidad, no nos va demasiado bien en el próximo mundial? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con la estatua? ¿Quién va a repararla cuando la vandalicen? Y atender el llamado del propio maestro, por favor, sacarme de ahí, ¿no? Porque creo que parte de los riesgos de que sea un monumento a alguien que está vivo y en actividad, también es eso. Ustedes saben cómo somos de pendulares los uruguayos, ¿no? Hoy lo amamos, mañana no sé. Y más en el fútbol que el hincha es muy resultadista, como se dice habitualmente. Acá no hay nada, más allá de la intención posible de buscar votos por parte de la intendencia. O sumar éxitos. ¿Cuánto hay de política también partidaria en esto? Yo leía por allí, estatua para... Había un mensaje por acá que decía de Facebook del programa, ¿no? Dijeron que no a la Virgen, a la instalación de la Virgen, pero le hacen un monumento a un frentista. O sea, ya se cuela siempre lo político partidario. ¿Cuánto hay de eso? Bueno, en la mente de la gente puede haber muchas cosas, pero me parece que acá, por lo menos en esta mesa, lo que hemos tratado de hacer es un esfuerzo para tratar de ir al fondo del asunto. Y yo creo que dejando de lado las conjeturas que cada uno es libre de hacer, yo vuelvo al centro del asunto, que para mí es el contraste entre los valores de humildad y modestia que el maestro Tabárez ha promovido y llevado a la práctica. En su esfera pública. Y su aprobación a una estatua a sí mismo. Porque más allá de que, en fin, puede haber tenido un mal momento, capaz que no pensó todas las consecuencias que esto podía tener, pero lo cierto es que ese culto a la personalidad a que hacía referencia Camino cuenta en este caso con el apoyo del propio Tabárez. Entonces, si estamos en contra del culto a la personalidad, también tenemos que estar en contra de quienes se manifiestan a favor del culto a la personalidad y sobre todo si es el propio beneficiado de ese culto a la personalidad. Bueno, escúchame, José Luis, que sos de Salto y hoy hablamos de la estatua de Suárez. ¿Generó alguna polémica eso? Sí que ha generado polémica. Yo, de todas maneras, hago como una diferencia entre lo que es una estatua y lo que es una escultura, que a su vez es una estatua, obviamente, pero una escultura más bien artística y que puede ser interactiva en un espacio público con la gente. En esto hay, digo, las ciudades se han ido renovando y han cambiado mucho, por eso es muy interesante encontrarse con un almedo en Buenos Aires o encontrarse en la Plaza de los Bomberos, Abba Ferreira, conversando con la gente. Me parece que es una cosa buena encontrarse con Gardel más allá de su calidad estética o artística, que vos puedas sentarte y tomar un café con Gardel para sacarte una foto, me parece que es como darle una nueva vida al espacio público. Eso es una cosa. Ninguno vive, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el punto de vista artístico, yo no vería mal, por ahí todos decimos siempre, los uruguayos somos 3 millones de técnicos, entonces como hay ciertos millones de técnicos que van a la esplanada a mirar en la pantalla del fútbol, no estaría mal que por ahí algún día Tabárez esté sentado con esos hinchas mirando o dirigiendo el propio partido. No lo veo mal desde ese punto de vista. Ya estás encareciendo la obra, porque si no sé que hacer hincha sale más caro. Ahora, me parece que se nos va la mano en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos homenajear y qué es lo que representa en realidad? Estamos todos de acuerdo, las propias dudas que tú expresabas me parece que explican de que no hay un consenso en realidad de que represente todo eso la selección. Es decir, ¿qué entendemos nosotros por la recompensa es el camino? ¿Es realmente lo que todos estamos pensando, el camino como recompensa o en realidad es otra cosa? Estamos hablando de fútbol también. Un fútbol que hoy, por ejemplo, está intervenido por un senador que está siendo cuestionado en el Parlamento porque tendría que estar renunciando porque está violando la Constitución. Entonces, no nos desvinculemos de lo que significa el fútbol en sí como un elemento vivencial, pero también de lo que representan un montón de gente. Hay mucha gente que juega 45 minutos y los descuentos y un campeonato y otro campeonato y otro campeonato a través de su vida y que muchas veces se va sin tener ese reconocimiento. Creo que es cotidiano eso en el uruguayo. Entonces, me parece que hay muchos elementos. El tema del espacio, por supuesto, que es importante. Me parece que el tema de la esplanada y hacer esa diferencia entre escultura y monumento me parece que es fundamental. Pero a veces se nos va a la mano. Fer. Yo creo que, como bien indicabas, lo que se busca hacer es homenajear al maestro en el ámbito público y lo que ha hecho con el fútbol. Que, por un lado, es todo el aporte que se ha hecho y creo que también es el ver a la persona integralmente y ayudar al jugador de esa manera. Entonces, me parece que el mejor homenaje que se puede hacer desde la Intendencia y los uruguayos al fútbol, si queremos homenajear a lo que nos ha enseñado el maestro. Pero, bueno, ¿por qué no vamos a los barrios, al fútbol de los niños? ¿Por qué no fomentamos el fútbol femenino? ¿Por qué no buscamos una forma de respaldar a los gurises que se vienen del interior? Muchas veces muy jóvenes se vienen solos a los cuadros y están perdidos en Montevideo. Digo, eso es homenajear a lo que representa el maestro Tavares, no una estatua. Vamos a hacer las cosas en serio y vamos a ayudar a los que más lo necesitan. Bien. Claramente el factor más contundente para la polémica es que es en la explanada de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Por lo menos esta es mi interpretación. Esto, todos sabemos que el vínculo entre el ciudadano uruguayo y el fútbol es muy fuerte. Y estamos en épocas de pre-campañas electorales, donde, bueno, ya sabemos que un Daniel Martínez que es bien visto, quiere ser presidente y está dando guiños hacia la ciudadanía buscando despertar algún tipo de simpatía. Y tampoco podemos ser ingenuos. Pero entonces tiene un problema de interpretación del guiño, porque yo nunca me imaginé de verdad que iba a tener tanta polémica una estatua de Tavares en la Intendencia. O sea, ¿se hizo un tema o un...? En este contexto, en este contexto, en un contexto en el cual hasta es un tema de agenda en los diarios si Antel le pidió permiso a la Intendencia para vender las entradas o no. O sea, en este contexto en particular, donde todos los temas se les busca el lado electoral, termina siendo legítimo que la gente, en ese plano de las conjeturas que yo decía, la gente saque sus propias conclusiones, porque todo el ambiente hoy está teñido de electoralismo. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede dudar? Exacto. Un dato que es objetivo y recordaba el ex senador Julio Lara, es que cuando quedaban cinco campeones vivos del 50, propuso en el Parlamento Nacional duplicar una pensión que tenían que era bastante menor, digamos. Y el Frente Amplio votó en contra de duplicar esa pensión. Entonces, lo que decía José Luis hoy, bueno, ¿cómo se han ido los que se han ido? A veces parece que pasamos de olvidar lo que han hecho y dejarlos en el olvido y darle unos pesitos nada más, a esto otro que parece exagerado, ¿no? Capaz que hay que buscar un camino del medio. Bien. A mí me parece que hay, bueno, justamente, yo es lo que intenté comentar más temprano, la lógica electoral que posiblemente haya impulsado, yo creo que no debemos ser ingenuos, es también la que a muchos lleva a oponerse. Y a mí me parece que eso está mal. Yo, a mí no me gusta la idea, ya lo dije, desde la perspectiva republicana. Quiero decir, sin embargo, repito, yo muy identificado con el proceso de Tabárez, que me parece un poco traído de los pelos, porque a Tabárez hay, por distintas razones, hace mucho rato que muchos intentan caerle y darle y no pueden, y entonces aprovechan una mínima, chiquitísima, insospechada rendija para en este caso caerle a Tabárez. Me parece que es injusto, me parece que no corresponde que justamente sea, ah, esto pasa porque Tabárez, y además tratarlo a Tabárez, no sé qué, vinculado con el culto de la personalidad. Me parece, yo acabo de decir que estoy en contra de, pero que los palos se los lleve Tabárez, me parece, por lo menos, exagerado y hasta algo oportunista. No, yo lo que dije... Mira, este mensaje, no estoy de acuerdo, creo que el hombre solo hace su trabajo y cobra muy bien por lo que hace. Por supuesto. No demerezco su capacidad, pero no llegamos a campeones mundiales, mientras otros entrenadores en el anonimato lo han logrado. No, yo quiero complementar lo que acaba de decir Alejandro, porque en definitiva el que hice ese comentario fui yo, y por supuesto que me hago responsable de lo que dije. Ustedes podrán revisar que yo dije, capaz que el maestro Tabárez tuvo un mal momento y no reflexionó profundamente sobre lo que implicaba esto como contradicción entre los valores de modestia y humildad que predicaba y estar a favor de una estatua a sí mismo. Eso fue lo que dije, un mal momento lo puede tener cualquiera. Yo estoy seguro que después de reflexionar, seguramente esta estatua, que como se dijo aquí, y yo comparto, es un culto a la personalidad, me parece que el propio beneficiado de ese culto debería tomar distancia, porque repito, un mal momento lo puede tener cualquiera, un halago, a veces uno lo toma desprevenido, y bueno, y decir, bueno muchachos, muchas gracias por este homenaje, la verdad que es demasiado, yo creo que no corresponde, y punto. Y yo creo que el propio Tabárez tiene en sus manos la posibilidad de desarmar todo esto que se ha creado, porque si él no hubiera estado a favor de esto, no estaríamos discutiendo este asunto, porque él ya hubiera desactivado él mismo esta discusión, que repito, me parece que no se la merece esta discusión, el proceso que el propio Tabárez encabezó, esta discusión no está a la altura de lo que el fútbol uruguayo consiguió en los últimos años. Entonces me parece que desmerecer todo eso por una estatua a Tabárez termina siendo injusto con el propio Tabárez. Bueno, y vamos cerrando este tema, Alfredo. A mí me molesta que se trate de hacer íconos de personas, de cualquier tipo, sean del pelo político que sean. Tabárez, nadie niega el mérito que ha tenido con la selección uruguaya, es un trabajo, está cobrando, acaba de renovar el contrato a cobrar 125 mil dólares por mes, no es el maestro rural que cobra 12 mil mango. Entonces, vamos a entenderlo, me parece que se está iconizando una figura que, yo con nadie, de ningún pelo y menos en vida, no estoy de acuerdo. Me preocupa sí que se diga que una cosa es la AUF y otra cosa es la celeste, perdón. La que le paga a Tabárez es la AUF. Acabo de leer hace un rato que hay una selección de fútbol, de amputados, que tiene posibilidad de ir a un mundial y necesita 20 mil dólares para ir a ese mundial y no tiene la plata. Y es mixto, es una selección mixta. Bueno, escúchame una cosa, ¿por qué se dejan de jugar con la estatua? Esa plata se la dan a esta selección de amputados para que vayan a jugar al fútbol en relación de todos nosotros. Eso sería los mejores homenajes. Bien, vamos a terminar con este tema. A ver cómo cierra la votación que hicimos para esto. Miren, en un 75% no están de acuerdo con la instalación de una estatua de Tabárez en la Intendencia. Que tal vez, yo insisto, tal vez no signifique que no quieren que se le haga una estatua a Tabárez, simplemente que no quieren que se le haga en la Intendencia. Que creo que Portillo acertó, ¿verdad? Cuando me parece que lo despersonalizó y dijo que en todo caso representa cosas que sí se podría estudiar. Que se haga en el Complejo Celeste o en el Museo del AUF. Y el sueldo de Tabárez lo paga la AUF, no nosotros. Maestro, ¿qué va a hacer? Por acá decía Graciano Pascale que usted tiene en su mano la posibilidad de terminar con esta polémica. ¿En qué lío lo hemos metido? ¿En qué lío terminó metido? Ah, el que tiene perdida es Martínez. Por supuesto. No, 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 quebra la reposición. No, no, no. Punta departamental tiene la chave. Es que a Tabárez la mínima le caen a Tabárez porque están deseando, están deseando. De a uno, señores, de a uno. Después que Tabárez dijo que sí, Martínez no puede decir que no. ¿Por qué no? Bueno, es el intendente. Porque no, pero si él acepta la oposición. No, no, no. El buen gobernante tiene marcha atrás. No, pero si el homenajeado acepta... El buen gobernante no sabía que primero tiene que consultarlo a la Junta Departamental. No tiene los votos en la Junta. El Frente Amplio no tiene los votos en la Junta para probarlo. Pero no hay alguno que seguramente se compra. Y ya desde el propio Frente Amplio, por ejemplo, el ex intendente Mariano Arana ya dijo que no lo votaría. En fin, insisto, el propio Tabárez también lo puede, como plantea Graciano, también podría ponerle voto a esto. Sí es que está al tanto, que se armó todo este lío. Capaz que el lío está al tanto. Yo pregunto en este recinto cuántos escucharon a Tabárez, ¿no? Yo todavía no lo escuché. Bueno, habla poco, ¿no? Bueno, aparentemente hay gente que sí que lo escuchó. Yo no lo escuché. Se acaba de publicar que el propio... Bueno, sería que todavía no se le haya consultado, ¿no? Acabo de decir, estoy firmemente en contra de la... Pero aprovechar eso para darle a Tabárez, me parece que es por lo menos equivocado. Pero no es darle a Tabárez, es señalar una contradicción entre la moda y la humildad. Miren, panelistas nos están tirando de envidiosos, ¿eh? Cuánta envidia en el panel. Y por ciento veinticinco mil dólares por mes, yo tengo envidia total, ¿eh? Vamos arriba. Yo también tengo envidia. Hacemos una pausa y regresamos. Cuando regresamos, vamos a venir con un tema que nos involucra porque una suerte de observación insistente para con un dirigente sindical, estamos hablando de César Piziotano, dirigente justamente del Hospital Español, de la Comisión Interna del Hospital Español, presidente de esa comisión, pero además dirigente sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ¿no? Acaba de ser informado de una suspensión por 10 años en la actividad sindical. Algo que no tiene precedente y que surge, la primera lupa puesta sobre él, por venir aquí a este programa y a declarar, ¿se acuerdan en un móvil que hicimos donde él desesperado explicaba que no tenemos ni agua caliente en el Hospital Español para los internados? Bueno, vamos a escuchar su versión después de la pausa, vamos a escuchar la versión de la Federación, no, ¿por qué? Porque no quieren hablar, también eso genera cierta polémica. Lo que sí para que se hagan una idea, estamos hablando de una suspensión sin precedentes. ¿Se acuerdan de Alfredo Silva? También, que ocupó cargos altísimos dentro de lo que es la propia ACE, fue procesado por conjunción de interés público y privado y la suspensión que le hace el PIT fue simplemente de 5 años. 10 años a Piziotano. Vamos a ver por qué, qué hay atrás de esto. Pausa y ya venimos.